Los que no quieren el cambio porque no quieren dejar de robar, pretenden asustar diciendo que si ganamos, México va a ser como Venezuela. Nosotros nos inspiramos en lo mejor de nuestra historia nacional. Ni chavismo, ni trompismo, si juarismo, maderismo, cardenismo, mexicanismo. Que no te asusten, ten confianza, yo no te voy a fallar. Andrés Manuel, presidente. Gracias por ver el video.